El Cajerío de la Paz De alubias pero caldosas, aunque sean espesitas y caldosas Y lo llenaban de panes grandes por encima Aquello es un sabor Y se lo metió totalmente en la cabeza Y en España pues me huele a paña Porque sobre todo las hierbas El aceite de oliva El ajo El punto verde Es un olor distinto y maravilloso España es un mosaico de culturas Luego también es un mosaico de cocinas Eso es lo bonito que tiene nuestro país Que tú vas de aquí, el País Vasco a Castilla No tienen nada que ver las dos cocinas Yo no les diría nada Yo les diría que vinesen y probasen Y luego ellos sabrán explicar mejor que nosotros Yo no les diría que tu me hagas a la chucha Yo no les diría que tu me hagas a la chucha Pero yo no leo que no me hagas a la chucha Gracias.